El segundo partido de esta jornada 18 de la Liga Apóstomo El segundo partido de esta jornada 18 de la Liga Apóstomo El segundo partido de esta jornada 18 de la Liga Apóstomo Se cae a pedazos en Huila El equipo realmente se queda sin reacción física Y sin posibilidad de pelear el partido A un Santa Fe que me parece que se reencuentra a lo que fue el comienzo del torneo Gana muy bien, gana muy cómodo el equipo de Otero